Dímelo mi gente Llegué El chinopil Otro reaction video Otro Reacción, video reacción Para los que me están disponiendo Porque me pusieron ahí Que puse reaction video Video reacción Porque es en español, viste Discúlpeme mi gente Y gracias por el dato Yo lo cogí como dato Porque pues Anyway Vengo con otro más Otro reaction video Uno de los que me gusta a mí Personal, viste De los que me gusta Y tiro cancioncita nueva El ario carión Si tú no sabes de él Búscate un papel de cancioncita Que El chamaco le mete cabrón Cabrón Anyway Gracias a ustedes Y Gracias se llama la canción De Radio Carrión Y estoy hablando mucha caca Vamos a tirarle ahí el video Empezando No, a veras Torre 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 Ya tú sabes Quien llama Viste esa pista Como empezó Hey Gracias Gracias por esa memoria Y aunque por la noche No me dejan ni dormir Por los discos que dejaste Ahora ya me odia Escuchaste Gracias por esa memoria Que no me dejan ni dormir Cabrón Se para la ex Este tonto para mi era la gloria Gracias por esa memoria Prende el leño Este tonto para mi era la gloria Y esa la ex Era la jevina Diablo cabrón Así te niega Que ni te conoce Yo conocí unas así Yo también le temo el amor Que no es de costumbre Yo y amarte Pero acabo de bajar Una botella No es que yo no te amé Es que nunca supe como amarte Tú te fuiste No dejaste Una huella baby Ahora tengo miles Ahora tengo miles Ahora tengo miles Pero tú eres cosa aparte Pero tú eres cosa aparte Ya te dijo Ya te dijo Baby Ya lo tienes Otro hombre Mami Uy de vez en cuando Se te tapa el nombre De la adiós Muchacho Eso es cuando ya tú sabes Cuando pasa tiempo Con las gatitas Con las gatas Las evas Memoria Historia Tú sabes Ese tonto para mí Era la gloria Esto es el flow De este cabrón Es diferente Y cabrón Y cambió el flow Un cabrón Otra vida Si tú me das La oportunidad Bebé Te puedo hacer feliz Te puedo hacer feliz Y bien feliz Como él dice Y bien feliz Y contento Que tienes interés Pero tú no confías En mí Baby Desde aquella Venga Y yo sé Que tú me piensas Pero no me llamas Borracha Ni sobria Cuántos conocen Cuántos conocen Cuántos conocen así A una Dos Tres Que ni borracha Ni sobria Ni como sea Te llaman Diablo Baby Llama Llama Aunque sea Baby Dime qué hago Para sacarte De mi memoria Y sé que no es Que es costumbre Yo llamarte Pero acabo De bajar un cabrón No es costumbre Y yo llamarte Ya sabes Que te voy a llamar Te llaman Que yo no te amé Es que nunca asumí Como amarte Tú te fuiste No dejaste Una huella Baby Y ahora tengo Miles Yo la tengo Miles Yo tú sabes Baby No puedo Me echaste Si te fue el avión Pero tú eres Cosa No me tienes Que decir Ya me enteré Ya que ya tienes Eres otro nombre Pero debe Encuentrase Esta es pa' mi nombre Ye 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 Gracias Gracias Por esta memoria La canción es diferente Flow diferente Puerto rico Ya tú sabes El avión Carrión Gracias Gracias a ustedes Por escuchar mi música Gracias a la avión Por tirar música Y juega de puta Porque papi Lo que tira es Poquito Pero lo que tira Es fire Y no muchos Lo conocen Pero para mí Es uno de los buenos De los más duros Anyway Comenta Dale like Si te gustó Dale like El radio Carrión Gracias Gracias a ustedes Mi gente Chinopef Prrp